escribimos ahí la fecha del día de hoy que es 29 de septiembre no sé, es 21 eso, 21 21, 21, 21, perdón discúlpenme, perdónenme la vida 21 de septiembre del 2020 profe, mira que a mí ya me dieron el libro ¿quién? María José León María José, ¿fuiste al colegio? ¿fueron al colegio por el libro? sí señora pega que adelantes, mi amor, lo que no has hecho ¿listo? bueno, profe listos, ya escribimos 21 de septiembre como título vamos a escribir clasificación con rojo clasificación profe, clasificación ¿y qué más? clasificación clasificación de las palabras ¿de las palabras, progé? espera, no repitas, mi amor toca esperar porque es que todos no escriben igual de rápido entonces hay que ir al ritmo de todos entonces clasificación de las palabras según su ¿profe, ese es el desempeño? no, mi amor, el título clasificación de las palabras sí, ese es el desempeño, mi amor perdóname, estaba sí, ese es el título ese es el desempeño ¿cómo puedo repetir? clasificación de las palabras según el número eh, perdón según su acentuación clasificación de las palabras según su acentuación ¿palabra qué, profe? clasificación de las palabras según su acentuación ¿profe, mira, se me cayeron los dos dientes? chample ¿te trajo algo el ratón, Pérez? no, profe porque sábado y domingo no me trajo nada el ratoncito Pérez muy mágica pero ahora a ver si de pronto trae algo ¿qué clasificación y eso es de ese desempeño? sí, señora ese es el tema clasificación de las palabras según su acentuación ¿listo? a ver según la situación acentuación acentuación les voy a compartir pantalla todos van a hacer mucho silencio van a silenciar esos micrófonos por favor ¿escribimos eso, profe? no, todavía no vamos a hacer una explicación me van a poner mucha atención me van a preguntar lo que no entiendan pero ahorita no vamos a escribir nada solo el título que les dicté y ya cerramos cuadernito y prestamos atención aquí al frente ¿listo? ¿cuál era el título? ¿quién está preguntando por el título? acá está el título míralo clasificación de las palabras según su acento o según su acentuación no importa listo entonces prestamos mucha atención aquí al frente Samuel Bernal me vas a ayudar a leer ¿listo? ahora lo dejamos un poquito para que se vea listo Samu ayúdame a leer lo que está con la flecha roja no empecemos acá con la flecha azul mejor desde allá digamos que esto es una palabra ¿cierto? cada cuadrito es una sílaba de la palabra ¿sí? entonces esta palabra tiene una dos tres y cuatro sílabas ¿cierto? entonces Samuel empieza desde el azul última sílaba sigue la verde penúltima sílaba la amarilla ante penúltima sílaba y la roja anterior a la ¿no ves? ante penúltima sílaba listo entonces cuando tenemos palabras contamos la última sílaba ¿cierto? penúltima sílaba ante penúltima sílaba y la anterior de la ante penúltima ¿cierto? entonces cuando vamos a clasificar las palabras vamos a leer acá Johan Steven Camargo ¿me ayudas a leer acá por favor? existen diferentes tipos de palabras dependiendo donde donde recae el acento aguda son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz de la última sílaba sí señor entonces son esas palabritas que en la última sílaba mírenla acá es donde suena más fuerte ¿cierto? entonces para eso vamos a hablar de unos ejemplos bueno Michelle ayúdame a leer acá por favor las palabras aguda se vibran cuando se terminan en le n se provocan muy bien entonces acá tenemos unos ejemplos entonces dice despertó ¿dónde suena más fuerte esta palabra en cuál sílaba? en la última ¿cierto? dice despertó aquí suena fuerte aquí entonces ¿esa qué sílaba es? última la última sílaba entonces se llama una palabra ¿qué? ¿cómo se llama? aguda una palabra aguda muy bien ahora caimán ¿dónde suena fuerte? an man es la última la última o sea ¿qué se llama? ¿cómo se llama esa palabra? aguda bueno acá camarón en la última en la última o sea ¿cómo se llama? aguda aguda camarón en la última sílaba salí salí ¿dónde en la lí en la última en la última en la última sílaba o sea que se llama una palabra aguda aguda y la palabra Jesús en la última sílaba en la última sílaba ustedes saben a ver ¿me escuchan? usted ¿quién me dice por qué todas estas palabras tienen tilde? levantando la manita ¿quién me dice por qué todas estas palabras se pusieron tilde? porque suena fuerte profe pero todas las veces que suene fuerte les ponemos tilde no porque hay palabras que suenan que todas las palabras todas 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 las palabras porque terminan en on todas no terminan en on esta terminó en o esta termina en an esta termina en on y esta termina en li y esta termina en sus entonces escuchen todas las palabras ¿quién dijo yo sé? Emilis Amara Garzón a ver Emilis Amara Garzón dime a uno le puede tilde para que uno sepa que ahí es donde suena la palabra fuerte pero es que todas las palabras no llevan tilde por ejemplo vean acá vamos a escoger esta palabra de ejemplo ¿cierto? palabras ¿sí? o no mentiras escojamos esta que está acá más solita tildan si yo digo tildan ¿cuál es la sílaba que suena duro? ¿la última o la antepenúltima? la última profe perdón ¿la última o la penúltima? la última la última no yo digo tildan la penúltima la penúltima la penúltima ¿y lleva tilde? no ¿cierto? miren la de ella está sin tilde entonces todas las palabras no llevan tilde hay unas reglas para que las palabras lleven tilde entonces cuando hablamos de las palabras agudas decimos que son las palabras que tienen la sílaba fuerte ¿dónde? la última ¿cierto? pero a esas palabras primero tenemos que verificar si es aguda entonces ya miramos estas que si son agudas ¿cierto? porque termina la sílaba fuerte la última sílaba ahora ¿cómo sabemos si le ponemos o no le ponemos tilde? acá dice las palabras agudas se tildan cuando terminan en n s o vocal ¿cierto? entonces a estas palabras se les puso tilde porque terminaron en vocal n n vocal y s ¿si ven? todas estas palabritas terminaron en n s o vocal por eso se les puso una tilde ¿cierto? vamos a hacer un ejemplo por acá en otra hojita ya les voy a compartir y hacemos ejercicios de punto no tilde por eso con las vocales listo entonces vamos a ver una palabrita acá aguda un segundito listo vamos a ubicar acá unas palabritas y ustedes me van a decir cuál de esas palabras es aguda ¿cierto? entonces yo escribo ¿si están viendo ahí? no 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 ahora sí 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 profe listo sí sí la palabra a ver vamos a leer todos la palabra que está aquí listo todo fútbol 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 y decimos fútbol no fútbol ¿ven? entonces esa palabra no es aguda porque debe terminar para que lleve una tilde en s o en n acá pero como pero como pero no siempre lleva tilde acuérdense que no siempre les ponemos tilde solo les ponemos tilde cuando miramos que sí es aguda o sea que termina que la sílaba más fuerte es la última y termina en n s o vocal listo entonces vamos a ver esta ay quedo con rojo ¿es un ejemplo? ¿cómo? ¿es un ejemplo? sí son ejemplos para que practiquemos caracol ¿dónde está la sílaba la sílaba más fuerte la tónica? col col ¿cierto? esta es la que suena fuerte profe es aguda sí es aguda esta palabra sí es aguda entonces las que son agudas les vamos a poner un ¿qué les ponemos? un un circulito profe pongámosle una carita feliz pongámosle una carita feliz acá está entonces a esta le ponemos un uy se antequedó a esta le ponemos una carita pero esa carita pongámosla amarilla y las que no tienen pongámosles un corazoncito las que no son les ponemos la X ahí está listo caracol ¿será que ese caracol que sí es una palabra aguda porque la sílaba más fuerte es la última le ponemos tilde ¿tilde? no profe sí no 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 le ponemos tilde porque termina en L recuerden que les ponemos tilde si terminan en NS o en alguna de las vocales ¿listo? entonces entonces vamos con el otro listo camión ¿dónde lleva la acentuación fuerte? un ¿cierto? muy bien camión muy bien y si lleva tilde muy bien y si lleva tilde porque termina en N entonces vamos a ponerle una carita feliz acá listo vamos con otro ejemplo esta palabra celular ¿dónde lleva la acentuación? ninguna como que ninguna todas las palabras tienen una sílaba tónica todas sílaba tónica es la que suena fuerte celular 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 a ver pero venga vamos a hacerlo otra vez con levantadita de mano bueno porque es que si todos hablan a la vez me vuelvo más loquito quita lo que estoy listo entonces apagamos silenciamos los micrófonos porfa eso y el que va a contestar levanta la manito entonces Emily Guzmán celular lleva tilde sí o no no profe ¿por qué? porque lleva la S la L la T ¿la qué? porque lleva la la R termina en R si terminan las agudas acuérdense que primero miro que sí sea aguda como ya viéramos que sí es una palabra aguda entonces miramos en qué termina como termina en R no lleva tilde muy bien la palabra colegio ¿dónde lleva la acentuación? en la última sí la va en la O ¿seguro? en la O ustedes dicen venga pero levantando la mano levantando la mano Alejo levantando la manito levantando la manito gracias Deiker ¿dónde lleva la acentuación la palabra colegio? o sea que tú dices colegio yo no sé yo digo colegio ¿tú dices colegio? colegio o sea ¿dónde? la lleva en la E colegio le acá muy bien esta lleva la sílaba fuerte acá ¿entonces es aguda? sí no si lleva última penúltima no es aguda última no es aguda porque no la lleva en la última listo vamos con otra palabra televisión María José León ¿es aguda o no es aguda? sí sí profe ¿por qué? ¿a dónde lleva la acentuación? la O y la N oh muy bien ¿lleva tilde o no lleva tilde? sí profe porque termina en N muy bien entonces le ponemos carita feliz listo vamos con otro la palabra computador Alejandro Rodríguez entonces sería en Dora donde se escucha más fuerte Dora sí señor entonces ¿es una palabra aguda o no es una palabra aguda? sí es una palabra aguda pero no lleva tilde ¿por qué no lleva tilde? porque no termina ni en ni en S ok ni en vocal muy bien muy bien Alejito listo la palabra carro a ver Julián Álvarez la palabra carro ¿dónde lleva la acentuación? ro tú dices ¿cómo dices? repite carro carro ¿dónde te suena duro? en las dos R y la O o sea que tú dices carro o dices carro carro repítelo carro carro ¿dónde lleva la acentuación? fuerte carro no sé casa ro ca 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 muy bien Julián acá o sea que Julián ¿es una palabra aguda? sí profe ¿sí? no perdón no profe porque no está en la última a ver a ver a ver Julián no profe perdón ok no la lleva no es aguda porque no la tiene no tiene la acentuación en la última sílaba sino en la penúltima listo listos este ejemplo lo escriben ¿no? en el cuadernito pero ahorita no 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 ya sino ahorita entonces les escribimos ejemplos como título ejemplos entonces ejemplos en aguda ¿cierto? pero eso va en la plataforma sí puede ser listo acá agudas entonces vamos a ir vamos a ir a la otra pantalla nuevamente si se acaba la clase volvemos a ingresar ¿listo? profe listo vamos a ir ahora a ver las palabras que siguen o sea las que siguen en la en la en la filita acá entonces en este cuadrito sería última y en esta sería la penúltima ¿listo? para que lo tengamos en cuenta ¿qué pasó aquí? siguen las graves siguen las graves sí o sea son las que no o sea las como las estábamos haciendo ahorita que la última no valía ¿era eso? la que la sílaba que sigue o sea la última entonces ¿cuál sigue? ¿la qué? la última no la penúltima porque la penúltima no en las agudas estábamos trabajando la última sílaba y en las graves vamos a trabajar la penúltima sílaba entonces contamos acá última y penúltima ¿cierto? Juan Luzano ¿me ayudas a leer aquí por favor? son aquellas palabras que tienen las que tienen la mayor fuerza de la voz en la penúltima sílaba entonces vamos a ir ¿cómo se llaman las que tienen la mayor fuerza de voz? o sea la sílaba fuerte en la penúltima sílaba ¿cómo se llaman? graves 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 muy bien listos entonces vamos a ir al otro lado y vamos a hacer ejemplos de palabras ¿de palabras qué? graves listo acá entonces acá vamos a hacer graves que vamos acá al título con los ejemplos de las palabras graves sí señor graves listo espérenme un segundito sí así